ICFESNAUTAS es el nuevo portal estudiantil creado con el fin de acercarse más a los estudiantes y que de una manera práctica conozcan qué es la entidad y por qué es importante para la vida del colegio Bueno, se trata de ICFESNAUTAS, es un portal infantil para jóvenes que están desde primero de primaria hasta el grado 11 La idea con este portal es que la gente se relacione con las preguntas que aplique el ICFES sepa qué hacemos y pues interactúe y la pase muy chévere en esta plataforma que está a la vanguardia de las nuevas generaciones Ahí van a encontrar juegos, la zona de entrenamiento que es Me la juego por saber donde van a encontrar preguntas liberadas del ICFES, también van a encontrar qué es el ICFES qué materias se evalúan dependiendo el curso en el que estén y pues muchísimo más Esta plataforma web es una herramienta que acerca a los estudiantes a lo que se aplica en las pruebas es saber adecuado como una zona de entrenamiento con la que los profesores están seguros que mejorarán la calidad educativa Digamos que un simulacro, no podemos decir que es un simulacro, pero lo que sí podemos decir es que es una plataforma para que se familiaricen con las preguntas La promesa de esto no es que les va a ir ni mejor ni peor La promesa de esto es que van a poder familiarizarse con las preguntas de Estado que busca que cuando se enfrenten al examen real, pues les vaya mejor porque ya saben cómo es la estructura ICFES Nautas ya está lista para recibir a los que quieren emprender un viaje divertido por el mundo del saber